Don Luis Alberto Monge Álvarez fue presidente de la República, uno de los fundadores del Partido Liberación Nacional, fue también secretario del Partido Liberación Nacional, fundador del partido, como les decía. A la temprana edad, de 24 años, fue el más joven miembro de la constituyente que discute y redacta la constitución que desde el 49 nos rige y que está vigente en nuestro país. Está con nosotros en este momento Don Luis Alberto. Don Luis Alberto, muy buenas noches y gracias por acceder a esta entrevista que, pues, desde la tarde le estábamos pidiendo. Buenas noches, señor. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Me cuesta mucho, me cuesta mucho por mi salud, pero estoy cumpliendo mi deber para con Costa Rica. Muchas gracias, Don Luis, y estoy seguro que los televidentes también agradecerán el que usted esté hoy en sus hogares y en la pantalla de Teletica. En un comunicado que usted envió a los medios hace pocos días, mencionó textualmente, la República está en peligro por el zarpazo de la Asamblea Legislativa contra la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué evalúa usted que está en peligro la República por esta decisión de los diputados, Don Luis? Porque el zarpazo al Poder Judicial también tiene que ver con un golpe muy severo a nuestro sistema institucional democrático y a nuestro Estado de Derecho. Tiene este hecho a culminar una serie de otros acontecimientos que han ocurrido en los últimos tiempos y me da la impresión de que están, en cierto modo, no solo agrediendo al Poder Judicial, sino que están desoyendo la voluntad del pueblo de Costa Rica. Como decía al inicio, Don Luis, usted fue fundador del Partido de Liberación Nacional, secretario general, presidente de la República por el Partido de Liberación Nacional. ¿Cómo asume usted que sean diputados de Liberación Nacional los que hayan promovido la expulsión de Fernando Cruz de la Sala Cuarta en este contexto? Bueno, yo he tenido poca publicidad en mis declaraciones de los últimos tiempos, pero yo ya hace bastante tiempo que hablo de que hay dos liberación nacionales. El liberación nacional histórico, que se gestó en los años 40, que tuvo su alumbramiento heroico en el 48 y su adquirió su sede de bautismo el 12 de octubre de 1951 y un liberación secuestrado de los últimos años y apartado de los principios ideológicos y de los principios éticos del Partido Liberación Nacional Histórico. Obviamente, usted fue miembro de la Asamblea Constituyente, el más joven, tenía tan solo 24 años de edad, lamentablemente el último constituyente que está vivo. ¿Cuál era el espíritu de los constituyentes al redactar la Constitución con respecto a la reelección de los magistrados? Porque, inclusive, ustedes, los miembros del Partido Socialdemócrata, en ese momento se llamaba así, más bien eran partidarios de que fueran nombrados de por vida. Bueno, hay que tomar en cuenta que la Constituyente surge después de una serie de acontecimientos lamentables donde habían ocurrido irregularidades en distintos campos del sistema institucional, pero incluido el atropello a los miembros del Poder Judicial, destituciones, persecuciones por razones políticas. Puede ser que en aquel momento, bajo la experiencia reciente, negativa, se nos fueran la mano y pidiéramos. Pero lo que había era la preocupación principal de dar garantías de respeto y de autonomía a los jueces, a los magistrados, al Poder Judicial en general. Y yo creo que ahora estamos viendo una nueva agresión al Poder Judicial, que no afecta solamente a un magistrado, y que es necesario revisar esta situación, porque si no, va a tener repercusiones muy negativas. El pueblo ya de por sí está muy impaciente, muy inconforme con la situación social que está viviendo. Y a esto se agrega que ocurren hechos como el que ha ocurrido el día en que contra la Constitución se destituyó, porque en realidad se destituyó un magistrado, y lo que ocurrió hoy de la liberación nacional, yo creo que hubo dos de liberación que ya se independizaron de esa línea, así lo han declarado, porque esos tienen todavía la esperanza de que en la batalla muy anticipada que hay electoral dentro del partido, todavía quede alguna esperanza de recuperar las rutas y los rumbos del Partido Liberación Nacional Verdadero. Don Luis, usted hablaba de una línea. ¿Cree usted que hay grupos políticos que promovieron la expulsión de Fernando Cruz de la Sala Cuarta por decisiones que había tomado? Le hago la misma pregunta que a don Víctor. Sí, yo puedo hablar con más libertad que don Víctor, que tiene las responsabilidades del presidente de la Asamblea Legislativa. Yo es la de un exconstituyente, un expresidente de la República, un exfundador del Partido Liberación Nacional Verdadero. Yo creo que sí le están pasando facturas por intereses que él ha lesionado, intereses privados y políticos que él ha lesionado con sus posiciones. ¿Cómo valora la actuación del gobierno de Laura Chinchilla en toda esta situación, don Luis Alberto? Bueno, yo soy, en cuanto a doña Laura, yo llevo dos campañas de no votar por el candidato de Liberación Nacional, pero manteniéndome siempre dentro de Liberación Nacional histórico. Y no me alegro de la declinación tan violenta que ha tenido el gobierno de doña Laura, porque mi opinión es que cualquier gobierno de cualquier partido, si le va mal, el país sufre las consecuencias de ese mal. Yo no creo en que algunos sean tan antipatriotas que crean que la caída que ha tenido el gobierno de doña Laura les puede favorecer electoralmente. Claro, pero ¿cómo...? Aquí todos van a salir perjudicados. Pero, le repito la pregunta, don Luis, ¿cómo valora la actuación del gobierno en este caso concreto de la decisión de la Asamblea de expulsar a Fernando Cruz? Muy grave, muy grave, porque ya se plegó a esos intereses oscuros, tras bambalinas, que están defendiendo intereses privados e intereses políticos. En su comunicado, don Luis Alberto, usted decía que este acto de la Asamblea puede ser un riesgo para la convivencia pacífica. Así es, porque este acto culmina con una serie de procesos negativos en donde se ha crecido la brecha social, se ha expandido la brecha social, ha aumentado el número de familias pobres en Costa Rica, hay un desempleo, hay mucho trabajador informal, y entonces yo he dicho una frase que puede parecer demagógica, pero que me sale del corazón. Hay un millón de costarricenses que se despiertan con el sol y se acuestan con el hambre. No tienen más que una comida al día. Y eso juntado a estos hechos pueden romper la convivencia que necesitamos. Por ninguna razón el pueblo de Costa Rica quisiera desembocar en acontecimientos que lo lleven a la violencia y que lo lleven a una perturbación general de la paz social del país. En este caso concreto, don Luis Alberto, del magistrado Cruz Castro, solo queda esperar ahora el fallo de la Sala Cuarta. ¿Qué espera usted, don Luis Alberto? Bueno, yo quiero decirle que yo no he estado de acuerdo con todas las decisiones de la Sala Cuarta. Hay muchas que no me han gustado, y algunas también han parecido graves. Pero yo creo que en este caso se está defendiendo no solo la soberanía y la autonomía del Poder Judicial con el fallo que adopte la Sala Cuarta, que me imagino que será no aceptando esto que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa, sino que es un apuntalamiento al daño que se está haciendo también al sistema institucional democrático y al Estado de Derecho. Don Luis, nada más para terminar, resumir un tema muy importante. Se ha mencionado que los que votaron 38 hace unos días, ahora fueron 26 hoy, se ha mencionado que pueden estar esos diputados movidos por intereses que usted cree que también existen. ¿Cómo se podrían ubicar en algún momento? ¿Cómo se podrían determinar? ¿Por dónde usted cree que va la línea? Bueno, son fuerzas un poco subrepticias, subterráneas de la política nacional y de la política de todos los países, no. Y las pruebas concretas creo que puede ser que algún día las desentraña la historia. Pero hay la creencia firme, clara, en grandes mayorías del pueblo de Costa Rica, de todos los sectores sociales, de todas las confesiones religiosas, de que detrás de estas actuaciones hay intereses privados y hay intereses políticos en juego. Y eso es no pensar en Costa Rica, sino pensar en el beneficio de esos intereses privados, de esos intereses políticos. Don Luis Alberto, le agradezco mucho y estoy seguro que también los televidentes que hayan estado con nosotros esta noche. Gracias por acceder a la entrevista, don Luis Alberto. Pues muchas gracias. Y a mis años y con mis quebrantos de salud, quisiera estar más activo en esta encrucijada para la democracia costalicense, pero haré todo lo que pueda como una comparecencia como esta de esta noche. Le agradezco mucho la presencia hoy aquí en Trenoticias, don Luis Alberto. Buenas noches, señor. Buenas noches, muchas gracias.